¿Qué te has creído tú? Que porque yo te quiero Hoy vas a hacerme fieros Jurando que te vas ¿Qué te has creído tú? Que vas a amenazarme Otra vez con dejarme Y yo voy a llorar ¿Qué te has creído tú? Que al ver que estés cayendo Voy a salir corriendo Gritando a dónde vas ¿Qué te has creído tú? Que es un honor quererte Y para no perderte Te tengo que rogar ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Si no aprendiste a amarme Aprende a respetarme Aprende a respetarme Ahora te me vas ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? Mi amor no se arrodilla Se muere y no se humilla Ahora te me vas Ahora te me vas Si no aprendiste a amarte Si no aprendiste a amarte Si no aprendiste a amarte Aprende a respetarme Aprende a respetarme Ahora te me vas Aprende a respetarme Aprende a respetarme Aprende a respetarme Aprende a respetarme Aprende a respetarme